Hola mis amores, muy buenos días, me agrada muchísimo saludarlos de nuevo. Vamos mis amores lindos a practicar un poco los trazos de los temas vistos el día de ayer, pero antes de iniciar con nuestro trabajo, vamos a poner orejitas de elefante, ojitos de águila y vamos a estar pay attention a la historia maravillosa que la t-shirt Tatiana tiene para nosotros el día de hoy. Estemos atentos. Hola mis niñas y niños de Prejardín, como están, les mando un fuerte abrazo. La historia de hoy se llama el Conejo Blanco. Érase una vez un conejo blanco que fue a coger coles a la huerta para hacer un caldo. Salió de su casa muy contento. Cuando de pronto regresó, su puerta estaba cerrada y no pudo ingresar a su casa. Era porque en la casa estaba la cabra. Y le dijo, soy la cabra cabresa, si no te vas a saltar encima de tu cabeza. El Conejo Blanco se asustó mucho y se fue corriendo. Cuando de pronto se encontró a un burrito. Y le dijo, soy el Conejo Blanco que fue a coger coles. Cuando regresé a mi casa para hacer un caldo estaba la cabra. La cabra caburra, que si me salta encima me espanzurra. El burrito dijo, no, no puedo, yo tengo miedo. Y se fue. El conejito siguió su camino buscando ayuda. Cuando de pronto se encontró a un perro. Y le dijo, yo soy el Conejo Blanco que fue a coger coles. Cuando regresé a mi casa para hacer un caldo estaba la cabra cabreja, que si me salta encima me desmadeja. El perro dijo, no, yo no puedo, yo no puedo, yo tengo miedo. Y se fue. El Conejo no perdió la energía y siguió buscando ayuda porque él quería recuperar su casa. Y se fue cuando de pronto vio a un gallo. Y le dijo, soy el Conejo Blanco. Fui a coger coles. Cuando regresé a mi casa para hacer un caldo estaba la cabra cabrilla, que si me salta encima me estampilla. El gallo se asustó y dijo, no, yo no puedo, yo no puedo. Y se fue. Ya el Conejo estaba muy triste porque no encontraba a quien le pudiera ayudar para regresar a su casa. Cuando de pronto se encontró con una hormiguita. Y le dijo, hola, soy el Conejo Blanco. ¿Me quieres ayudar? Fui a coger coles para hacer un caldo. Cuando regresé a mi casa estaba la cabra cabruja, que si me salta encima me apretuja. La hormiga dijo, voy contigo. Yo no le tengo miedo a una cabra caprina. Pues yo soy la hormiga rabilla. Se fueron juntitos los dos para la casa del Conejo Blanco. Cuando de pronto golpearon, tun, 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 tun. Y dijo la cabra. Aquí no entra nadie. La hormiguita le contestó, si no me abres te picaré la barriga. Ja, 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 ja. Se le rió la cabra. Así que la hormiga, como era muy pequeñita, entró por el agujerito de la puerta. Y entró directo a picarle la barriga a la cabra. La cabra se puso a llorar y se fue. Se escapó como un cohete. Y diciendo, soy la cabra cabresa y a esta casa no vuelvo porque no me interesa. El Conejo Blanco estuvo muy, muy agradecido con su amiga la hormiga. Así que la invitó a su caldo de coles. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Colorín colorete, este cuento es un juguete. Gracias, teacher, por esa historia tan maravillosa del día de hoy. Recuerden, mis amores, que debemos estar muy atentos a la historia de la teacher Tatiana para elegir un cuento cualquiera que les haya gustado de toda la semana para así dejar la evidencia en nuestro próximo tablón del plan lector. Y listo, mis amores lindos. Vamos ahora a iniciar con el trabajo del día de hoy. Ustedes, como estuvieron muy juiciosos, atentos a la clase del día de ayer, que es el número 9, en su módulo, página 121. Vamos a practicar el task. Antes de empezar con la práctica del trazo, vamos a decorar nuestro número 9, que está aquí gordito. Vamos a decorarlo con la viruta de nuestros colores y colbol. Cuando finalicemos, mis amores, de decorar nuestro número 9, vamos a pintar estos insectos, que se llaman mariquitas, de color rojo y negro. De la misma manera, vamos a pintar las letras que indica el número 9. Empecemos a trabajar. Bien, mis amores, en la indicación, les informé que vamos primero a decorar nuestro número 9. Pero, si decoramos primero el número 9, cuando pintemos las mariquitas, posiblemente dañemos el decorado de nuestro número 9. Entonces, antes de decorar, lo primero que vamos a hacer es pintar nuestras mariquitas de color rojo y de color negro. Bien, vamos a contar cuántas mariquitas hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Muy bien, como tenemos 9 mariquitas, ahora vamos a proceder a colorear. Bien bonito, bien bonito. Terminamos nuestro coloreado. Entonces, pues, si se pueden dar cuenta, pinté las letras del mismo color de las mariquitas. Ahora sí, mis amores, voy a proceder a decorar nuestro número 9 con la viruta de los colores. ¿Listo? Vamos entonces acá a ponerle colbón. Ponerle colbón. Listo. Y con mi dedito pintor voy a empezar a esparcirlo. Otro poquito para que no nos quede tan seco y nuestra viruta pueda pegar bien. Ahora sí, esparcimos con nuestro dedito pintor. Bien lindo. Y vamos a empezar. Ahí, me salió un poquito. Y vamos a empezar a pegar la viruta. ¿Listo? Vamos acá a pegar la viruta. Listo. Entonces, ya terminamos de decorar nuestro número 9. Vamos acá, pues, a hacer un poquito más de presión para que la viruta pegue bien. Listo. Y ahora, mis niños bonitos, vamos a buscar un color, el que a ustedes les guste. Y vamos a repisar los números 9 que están acá. Cuando lleguemos al último renglón, ya no lo vamos a hacer con color, sino lo vamos a hacer con lápiz para evitar que se nos dañe la hoja porque nos podemos equivocar y con lápiz podemos borrar. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar acá. Bien bonito. Recuerden que hacemos un círculo de derecha a izquierda y luego hacemos una línea larga al costado derecho del círculo. Bien bonito. Miren bien, esa línea va larga. Hacemos nuestro último número 9 repisado. Y ahora vamos a guardarlo y con nuestro pencil vamos a realizar el número 9. Miren, el círculo bien bonito. Listo. Vamos acá al otro. Bien bonito. Muy bien. Vamos ahora acá. Número 9. Un círculo de derecha a izquierda y finalizo con una línea larga al costado derecho. Y finalizamos con nuestro último número 9. Terminada la página anterior, vamos a pasar a la página 122. Nuevamente vamos a seguir practicando y repasando. Esta actividad ya la hemos hecho muchas veces. Vamos a buscar nueve colores diferentes y vamos a repisar nuestro número 9. Número 9. Listo. Listo. Como nos indica la flecha. Listo. Bien bonito. Ustedes en casa también lo van a hacer. Y luego, mis amores hermosos, vamos a buscar un color que nos guste para repasar o repisar nuestro número 9 que está aquí. Listo. 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 Vamos con cuatro colores. Vamos ahora cinco colores. Muy bien. Vamos acá a buscar un colorcito amarillo. Uno. Seis. Vamos acá a buscar el color moradito que está aquí. Y finalizamos con nuestro color rosado pink. Bueno, como yo finalicé con el color rosado pink, con este mismo voy a repisar nuestro número 9. Bien bonito. Fíjense. Terminamos. Y ahora vamos a contar las estrellitas. Las coloreamos y en este espacio que está en blanco vamos a hacer el número 9. Me ayudan a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y por último nueve. Muy bien. Vamos ahora a pintar nuestras estrellitas. Pintamos nuestra última estrellita con cuidado de no salirnos de la línea. Y recuerden que en ese espacio que nos queda vamos a realizar el número 9. Fíjense, bien bonito, bien bonito. Y para terminar vamos a contar 9 deditos y vamos a colorearlos. Me ayudan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve deditos. Vamos a colorear. Entonces, si se fijaron, es una mano completa, como yo ya les había dicho antes, y cuatro deditos de la otra manito. Entonces, acá yo estoy pintando. Miren, 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 bien bonito. Una manito completa. Listo. Listo. Y ahora voy a pintar cuatro deditos de esta manito. Uno, dos, tres y cuatro. Listo. Bien, mis amores, finalizados los trazos del número 9. Ahora vamos a practicar esta actividad o hacer esta actividad de grafo motriz que nos facilita la escritura de la letra M. Listo. Como acá ya empezó el trazo, entonces vamos a ubicar nuestro lápiz donde finaliza esta línea curva para de aquí arrancar. Subo, 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 bien bonito. Recuerde que lo podemos hacer despacio, no importa si la línea nos quedan torciditas, no pasa nada, porque hasta ahora lo estamos empezando a practicar este trazo de la letra M. Listo, mis amores bellos, terminamos nuestra actividad del día de hoy con el trazo de la letra M. Bien, mis amores, esto fue todo en la clase del día de hoy, páginas 121 y 122, trazo del número 9. Bueno, que voy a dejar este así, 121, 122, trazo del número 9. Y la página 60, actividad grafo motriz, facilitándonos la escritura de la letra M. Listo, mis amores lindos, esto fue todo en el día de hoy. Les mando muchos besitos, muchos abrazos, siganse portando muy juiciositos en casa y sean muy responsables con sus quehaceres. Muchos besitos, nos vemos mañana. Gracias. Gracias. Gracias.